A nada en la vida se le debe temer, dice la palabra de Dios en Isaías 41 10 Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa No le tengas miedo a la noche oscura, porque a la puerta está el amanecer Esos tiempos difíciles que tú estás viviendo son el anuncio de que viene la mañana de la alegría para ti Que nada te confunda ni te haga perder el enfoque Atrévete hoy a dar gracias en medio de cualquier situación que tú estés atravesando Recuerda que esto es pasajero Te aseguro que pronto llegará a tu vida nuevamente la luz Y mirarás atrás y te reirás de todo lo que te pasó Dios te va a mostrar que Él gobierna todos tus asuntos Cambiará tu lenguaje y tu vestido Todas tus oraciones serán respondidas Y recibirás tal gozo que nadie te lo podrá quitar Que Dios te bendiga inmensamente Y que tengas un hermoso día Agarrado de la bendición de Dios Recuerda que Dios es bueno Dios Dios es grande